Un Chamamé y un Carnaval, el programa de radio que comanda Goyo Prieto y a quien acompañan un numeroso grupo de amigos. Los visitamos como todos los años. Muy felices y la verdad que cuando empezamos hace 6 años con Laura Trivia y este proyecto, nunca pensamos que duraríamos 6 años y que la gente nos siga escuchando y siga recordando el proceso que tuvo un Chamamé y un Carnaval para insertarse en un horario muy difícil de 15 a 17 horas, pero también es el horario de los talleres, es el horario donde se está gestando la fiesta. Y bueno, tiene mucha repercusión, nos hizo muy felices nuevamente este año con un equipo donde nos juntamos amigos y gente que conoce de las dos fiestas, los van a ver trabajando a todos a través de tus imágenes generosas como siempre. Y ya terminó el Chamamé y cuál es el saldo que deja para Goyo Prieto como espectador, como gente conocedor del espectáculo. Y bueno, son cosas encontradas, porque por un lado celebro algunas cosas del festival, pero con mucho honor y mucho orgullo. El ballet de Marignoni, por ejemplo, el ballet oficial de San Mamé, es una cosa gloriosa, digna de cualquier escenario del mundo. El queset ya ha incorporado a la fiesta también un muy lindo segmento de corrientes como es la comida, la gastronomía, que tengamos representantes de distintas localidades del interior haciendo comida y comidas típicas para el que viene a la fiesta, el turista que viene, conoce lo que se come en Cacatien, en Burucuyá, en Ramada Paso, en San Cosme, en todos lugares. Me parece que fue un aporte muy constructivo. Después, algunas figuras muy importantes que fueron los que nos siguen haciendo temblar y mirar la fiesta de pie, como el Chango Espaciú, que es un hombre tan sensible. Y después los famosos y sobre todo tradicionales, Juancito Huenaga, el cuarteto, los hermanos Barrios. Y también la otra parte, la de la nostalgia, la del cariño guardado en el corazón, del sentimiento más noble y puro que te pudo haber regalado un artista en el escenario y que ves que ya no canta como antes y que ya no seduce como antes. Y entonces hay que abrirle las puertas para que se vayan y dejen un lindo recuerdo. Este fin de semana, si el tiempo lo permite, hay carnaval, la otra gran fiesta de corrientes. Bueno, una fiesta que me mueve hasta lo último de mi ser, que es la fiesta del carnaval. Yo soy un obrero del carnaval. Yo trabajé todas las aristas del carnaval, vos sabés muy bien. Y me sigue produciendo la misma emoción, la misma felicidad. Si bien yo tengo una camiseta muy bien puesta, me seduce la escuela de samba de las agrupaciones musicales, me seduce la creatividad del que diseña, del que hace música, del que hace carros, del que ejecuta un instrumento. Es creo que una cosa muy mágica lo que pasa corriente en la fiesta del carnaval porque artistas no profesionales tienen el rótulo de artistas por ejecutar, bailar, pintar, cantar y disfrutar de la fiesta del carnaval. Recordemos al público, un chamamé y un carnaval, Radio Sudamericana, días... De lunes a viernes de 15 a 17 horas.